¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenidos al Show de Mayane. Magallanes en la Liga Paralela también quiere repetir el campeonato. No hay equipo débil, hay que salir a ganar y esa es la clave. La labor social del Magallanes reflejado a través del Comité de Damas. Tres magallaneros se estrenaron este año en el Big Show. Cero bolas, dos strikes, listo Enrique González. El envío, abanico rando y está ponchado. Y los navegantes del Magallanes son los campeones de la temporada 2012-2013 del béisbol profesional venezolano. Se ha desatado la locura en el José Bernardo Pérez de Valencia. La locura en todo el país. ¡Magallanes para todo el mundo! Campeón del béisbol profesional venezolano. Y representará a Venezuela y Nazario del Caribe, que se va a jugar y hermosillo. La pasada campaña resultó histórica tanto para el Magallanes como para el baseball venezolano. Los aciertos comenzaron desde la pretemporada con la adición de valiosas piezas. ¡Gracias! 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 Desde la inauguración, Magallanes mostró las características que harían dominar durante casi todo el calendario. ¡Oportuno bateo! ¡Gracias! 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 Y se va a quedar instalado Ezequiel Carrera en segunda Eliezer Alfonso conectó su home run número 100 En la Liga Venezolana de Baseball Profesional Se fue el corredor de primera Paso grande por izquierda, también se va ¡Se va, se va, se va! ¡Gol! ¡Huracan de las señores! ¡El número 100 de Eliezer Alfonso! Avediados de la campaña llegó el Toro Zambrano El picheo magallanero aportó mucho Los nuevos brazos consiguieron 11 triunfos Pero la característica del roster fue la presencia de los Big Leaguers ¡Gol! 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 Mario Lizón fue el protagonista de uno de los momentos más emocionantes de la campaña. Dos bolas, dos traes, dos enlazados, ellos significan el empate, lanzamiento, le tira batea hacia el centro, largo, tremendo, la bola tomando altura, se va, se va, y la bola, y viene por tercera base, dándole la vuelta al cuadro, locura magallanera aquí en el oriente. En la final, dos triunfos seguidos, le dieron el título número 11. El empate, amigos, hacia la zona profunda, la bola se va, se va, y esa... ¡No! ¡Regresa más! ¡Gresa! ¡Pablo Sandoval, el principal candidato para más valioso, si gana el Magallanes! Sin duda, una temporada que aumenta la ya gloriosa historia. ¡Los navegantes del Magallanes vuelven a alzar el trofeo! ¿Cuántos magallaneros llegaron a Major League Baseball en el 2013? ¡Gresa! 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 La Función Social de la Fundación Magallanes de Carabobo es desarrollada por el Comité de Damas del Equipo, integrado por las esposas de los directivos de la Junta Administradora de Navegantes, cuyo objetivo es llevar adelante ayudas para satisfacer necesidades de salud a instituciones benéficas y personas naturales, las cuales incluyen aportes para intervenciones quirúrgicas, tratamientos y exámenes especiales. El Comité colabora de manera permanente con instituciones de asistencia social, así como también con la entrega de implementos deportivos a las escuelas de béisbol menor que hacen vida en la región. Otro aporte significativo es la importante entrega de alimentos, principalmente a ancianatos y orfanatos que tantas carencias tienen. Junto a Capi, la mascota del equipo y algunos peloteros, realiza visitas a niños hospitalizados para llevarles obsequios y algo de alegría dentro de la circunstancia en que se encuentran. En la búsqueda de recursos para poder ayudar en mayor medida, el Comité de Damas viene elaborando el Calendario Magallanes, que ha permitido efectuar significativos aportes. El Calendario Magallanes 2012 fue a beneficio de Fundacaminos, institución dedicada a atender a niños con parálisis cerebral. A su vez, el Calendario Magallanes 2013 es a beneficio de la Casa Don Bosco de Valencia, que asiste a niños y jóvenes en situación de pobreza extrema. En vista del éxito alcanzado con la venta de este llamativo calendario coleccionable del equipo de mayor fanaticada a nivel nacional, se ha decidido que para este año los fondos que se recauden por este concepto se destinen para Amigos del Hospital de Niños Dr. Jorge Lizarraga, institución de salud asistencial que brinda a los niños hospitalizados espacios más humanos, modernos y confortables, y al Seminario Mayor Arquidiocesano de Valencia, comunidad que aspira que en cada uno de sus miembros resplandezca el espíritu de Cristo. Por esta loable labor, el Comité de Damas ha recibido el reconocimiento de la Cámara de Comercio de Valencia al conferirle la orden al mérito en su primera clase. Sin duda alguna, el Comité de Damas, órgano ejecutor de la Sensibilidad Social de la Fundación Magallanes, viene realizando desde hace muchos años una loable labor en nuestra comunidad. La confesión Amigos del show de Magallanes, seguimos por acá haciendo maldades en esta nave turca, y llegamos a la sección de la confesión, una sección que pone al descubierto lo que hay detrás de los hombres del béisbol, y tenemos a nuestro lado a Omar Sánchez, quien es manager en la liga paralela de navegantes, del equipo navegantes, y que además va a tener un reto interesante esta temporada, porque Magallanes quedó campeón, el que lleva a René García. ¿Tú te imaginas al final Magallanes-Navegantes en la paralela? Oye, sería súper fabuloso. Bueno, pero acá no vamos a hablar exactamente de béisbol, sino que vamos a hablar de la confesión. ¿Ya tú fuiste a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? Bueno, mira, aproximadamente un mes. Bueno, te llegó la hora de confesarte. ¿Qué episodio de tu vida, Omar, tú eliminarías? No tiene que ser necesariamente en el béisbol. Oye, eso sí está... No, eso no está difícil, piensa. Eso sí está difícil. Algo que tú digas, esto yo lo borraría de mi vida. Mira, de borrar en mi vida, ¿qué te puedo decir? Puede ser de béisbol también. Puede ser, por supuesto. Puede ser alguna lesión, una lesión que tuve. En el béisbol, ¿cuál regla crees tú que cambiarías, que no te parece justa o que no te parece adecuada al juego? Oye, mira, sería la de... No, bueno, imagínate, son tantas, pero vamos a decirte que las reglas son, por ejemplo, las decisiones que tomarían los árbitros, que son las reglas, que son apreciaciones de los árbitros. Son muy, a veces son muy drásticas y muy duras, porque a veces toman unas apreciaciones que creo que son equivocadas. ¿Cuál ha sido el mayor sacrificio para estar acá en el béisbol que tú has hecho? Mira, en agua era la familia. El gran sacrificio es la familia, que nosotros tenemos que colocarla no a un lado, sino un poquito a un lado, y a veces es bastante duro que pasamos hasta las 24 horas en un campo, en un autobús, entre el campo y el autobús, y vemos a la familia por rato, por momento. Si tuvieras que ponerle el nombre de una canción a tu vida, ¿cuál sería? Oye, en Aguara. No, esa Oye, en Aguara no existe. A menos que haya en Marquisimete y no lo sepamos, ¿no? Un nombre. Ajá. En Aguara, ser feliz. Ser feliz, o alguna canción en particular que te recuerde a tu vida, que exista una canción, salsa, merengue, balada. Oye, las de Oscar de León, lo que pasa es que el nombre en realidad no me lo recuerdo. Llévala al cine. Llévala al cine. Ajá. ¿Qué más, qué más, qué más? Cómprale. ¿Cómo es? Sácala. Llévala al cine. Cómprale. Un ramo de flores. Báñate. Junto con ella. Llévala. Está bien, está bien, está bien. Siempre para el estadio. Así es. Si no, Oscar de León se va a poner a grabar conmigo. Mira, pero Oscar de León es caraquista. Sí, bueno, no importa. Eso lo vamos a hacer magallanero. Él ha venido aquí y ha tenido las ganas. Y si volvemos a quedar campeones este año, con el permiso de Dios, lo vamos a hacer magallanero. Ah, bueno. Le van a pasar una planilla. No es el primero que hemos logrado cambiar para magallanero. Oh, por Dios. Gracias, Omar. Oye, ¿y tú? ¿Cuál es tu equipo favorito? No, pero esa confesión va a venir en los bloopers. Y tu canción preferida, ¿cuál es? La mía, a mi manera. Yo no sé cuál es. ¿Y un chiste tuyo? No, el chiste es el tuyo. No, no, no. Un chiste para los magallaneros. No, porque es que es un canción tan censurado. Para darte tu bienvenida. Pero ya que me tocas el punto del chiste, hay una sección también de nosotros que se llama El Paseíto, ¿no? Donde los veamos a ustedes haciendo muchas... Que sean ustedes, porque uno siempre ve al pelotero uniformado. No, no, no. Ustedes son también seres humanos que van al baño, que hacen... Igual todos como nosotros, ¿no? Claro. Un chiste. Estamos un chiste. No, hay muchos chistes. Lo que pasa es que hay chistes buenos y hay chistes malos, imagínate. Que se puedan contar en televisión. No, no, no se pueden contar. Me la debo entonces. Te debo ese chiste, porque tengo que prepararlo. Vale, Omar. Muchas gracias por estar aquí. Chau de Magallanes. Chau. 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 acompañada con el manager de la Liga Paralela, uno de los managers de la Liga Paralela, como lo es René García, manager campeón además. En principio, René, y antes de hablar de ese buen año que tuvo el Magallanes en la Liga Paralela, ¿cómo llegas tú al béisbol? Bueno, yo comencé con los expo de Montreal, cuando en ese tiempo se llamaba así, como escado de área en la zona de Barquisimeto. Pastora de los Llanos me dio la oportunidad de trabajar también con esa divisa y de ahí pasé a terreno en Zoom. Comienzo, trabajé en la oficina ayudando a la directiva y en el 2006 comencé a manejar en la Liga Paralela. ¿Experiencia como pelotero, o sea, como jugador previa? Yo solamente estuve en Estados Unidos dos años en una liga semiprofesional que se llamaba la Federal League y era parte del equipo del equipo de los expo de Montreal, cuando en eso, como pelotero, pues, buscando infil. ¿Infil? Esa es tu fuerza. Además de eso, ¿cómo llegas acá a Magallanes? Bueno, en la transición Pastora Bravo de Margarita, estuve desde el 2010, creo que fue esa transición, al 2011, 2012. Y, bueno, la gente de los bravos decidió, cuando llegó el señor Arteaga, sabes, siempre en este negocio, nueva directiva, nuevo gerente, traen su personal de confianza y, bueno, decidieron dejarme libre. Y Luis, que me conocía desde Pastora de los Llanos, supo de que me habían dejado libertad y me llamó para este puesto. Ya son dos años, ¿no?, que tienes aquí en Magallanes. Este es mi segundo año, sí. En ese segundo año, en ese año anterior que quedaste campeón, ¿qué talento manejaste allí? ¿Cómo fue esa vivencia? Bueno, prácticamente toda la Liga Paralela, yo tuve a Robinson Chirín, Reggie Corona, Marco Bechonacci, peloteros que, nada más con decir los nombres, se sabe, ¿no?, quiénes son. Y aportaron mucho al equipo, ellos utilizaron las paralelas para trabajar, para prepararse para el invierno, venían de lesiones, rehabilitaciones, por supuesto no tenían un cupo en el equipo grande y vinieron a la paralela simplemente a trabajar. Y aportar lo que hicieron en el equipo ayudó a los muchachos a tener eso de ejemplo, ¿no?, y eso fue fundamental. A veces en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional se desestima un poco lo que es la Liga Paralela, ¿no? Todas las luces están puestas en el equipo grande, ¿no?, eso pasa en todos los equipos. ¿Qué crees tú que les falta para darle un poco más de proyección, ¿no?, a ese trabajo tan constante que hacen ustedes en la paralela? Mira, de casualidad esta mañana estuvimos el staff hablando de eso de los muchachos, que no porque estén en la Liga Paralela son peloteros menospreciados, ¿no? En la paralela han salido peloteros de Liga Paralela, grandes ligas, porque en el equipo grande no tenían un cupo o circunstancias que suceden. Pero la Liga Paralela para mí es una de las ligas más importantes en cuanto al desarrollo de los muchachos para lo que vayan a hacer luego en sus equipos en Estados Unidos. La verdad es muy importante. En cuanto a los prospectos que hay ahorita, ¿cómo ves el desarrollo de ellos? Mira, la gratificación más grande que uno tiene como técnico es ver que en los inicios de temporada tú ves a todos estos muchachos en el equipo grande, ¿no?, por lo menos tratando de hacer un cupo. Y este año cuando yo llegué, ¿dónde están mis peloteros, no?, entonces todos los peloteros están en el equipo grande tratando, como te dije, luchando por una posición. Y eso ya es gratificante, ¿no?, ver que los tomen en cuenta de que el trabajo que hicieron el año pasado y a finales de temporada, después del campeonato, subieron a muchos peloteros. Y ya ese es el trabajo realizado para los coaches, ¿no?, ver a esos muchachos ahí. Llegando este año, como ustedes saben, estamos practicando el equipo A y el equipo B juntos. La mayoría de los muchachos son del equipo B, pero en los días que estemos practicando se ve mucho talento. Sobre todo muchachos jóvenes que en sus organizaciones, trabajando en Dominicana, se ve que pueden sacar algo de ahí, ¿no?, y tener mucho futuro en béisbol. Los peloteros ven eso, ven que cada quien está destinado a cierta área de trabajo y todo lo hacemos en la misma página. Y eso es lo que trae el éxito, ¿no? Además de eso, en el caso de ese campeonato, ¿cómo ves tú este año? Porque entiendo que hubo un switch ahí bien interesante, ¿no? Tú quedaste campeón con Magallanes el año pasado, ahora te toca manallar navegantes y Omar Sánchez se va a mantener igual. O sea, que no va a haber ningún tipo de cambio este año. ¿Alguna otra consideración de los técnicos que te han acompañado además de Tucupita? No, mira, ver nada más esos nombres, Tucupita, Villa, Omar Sánchez, que jugaron tantos años en esta liga. Si hay que sea parte del personal que trabaja en conjunto, mira, ya eso es un honor, es un honor estar con ellos. El año pasado quedaron campeón frente a Raze. ¿Qué equipo, además de ellos que sabemos que son duros en la Liga Paralela, en la Venezuela Summer League, representa competencias dentro de la paralela? Mira, tú sabes que en el béisbol no hay rival débil, ¿no? Así. El que salga a jugar el mejor béisbol es el que va a ganar el juego de pelotas. De hecho, el año pasado Detroit nos ganó la serie, al equipo de Magallanes, Tampa nos había ganado la serie, que son equipos relativamente más suaves, pero salían a jugar su pelota. Y mira, yo se los dije en el mito y muchas veces a los muchachos, aquí no hay equipo débil, hay que salir a ganar. Y esa es la clave, salir a hacer un juego de pelota y el resultado se da solo. ¿René, tú manejas redes sociales? Sí. ¿Por dónde te pueden hallar los fanáticos? El Twitter es... ¿Y los prospectos? El Twitter es RGM11. Ajá. Y bueno, no tengo Facebook, lo quité y no lo manejo. ¿Dónde se ve René García a la vuelta de unos años? Mira, yo en estos días tuvimos un mito con el señor Luis Lassini y la mayoría de los técnicos de nosotros, mira, denos la oportunidad de estar aquí desarrollando un muchacho. En cuestiones, tú sabes que las expectativas de uno están con los equipos de Estados Unidos. Ojalá yo tenga la oportunidad de establecerme en Estados Unidos, en cualquier liga, pero aquí me encanta enseñar a los muchachos. ¿No es lo mismo manejar en ligas menores, que es el desarrollo, como tú bien decías, que estar en un equipo grande para ganar, no? Sí, sí, aquí se tiene que ganar, porque la liga de paredes es para eso. Aparte de desarrollar al muchacho, tienes que enseñarles a ganar, porque en el equipo grande tú necesitas ganar los juegos. Y eso viene de formación de abajo, es enseñar a los muchachos cómo ganar el juego de pelota. Vale. Bueno, René, agradecidos porque hayas estado en el show del Magallanes. ¿Tú? ¿Palabras para las fanaticadas? No, mucho, un placer por esta entrevista y de verdad sigan al Magallanes. Al Magallanes no vea a nadie, ¿cómo se dice? Se me olvidó la palabra. Un guaro magallanero. René García, manager campeón de la Liga Paralela del año pasado. Vamos a ver qué nos trae este año 2013. Bueno, un reto muy interesante. Vale. Gracias. Sigan con más del show de Magallanes. ¿Cuántos magallaneros llegaron a Major League Baseball en el 2013? En este 2013, tres magallaneros debutaron en las mayores. El primero fue Bruce Rondón con los Tigres de Detroit el pasado 24 de abril. Luego lo hizo David Martínez con los Astros de Houston el 21 de agosto. Y el último en llegar fue el infielder Wilfredo Tobar, quien se graduó de Big Leaguer con los Mecs de Nueva York el 22 de septiembre. Y bien amigos, de esta manera llegamos al final de la primera entrega del show de Magallanes. ¿Qué les pareció este resumen de la magnífica temporada 2012-2013 del actual campeón venezolano? El reportaje de la Asociación de Damas y del futuro de la nave turca, la Liga Paralela. Esto usted lo vio por el show de Magallanes. Y también puede disfrutarlo en nuestro canal en YouTube Magallanes BBC Oficial. Magallanes para todo el mundo. Magallanes para todo el mundo.